El agua, los humos No se nos aplauden, aquí Dígito, ¿no? Ay, me gustaba el canción ¿Eso? Aquí nos tiene el destino Que junta camino A su voluntad Te puso a ti Para mí Y a mí Para ti Así Sin preguntar Fue siempre fácil El viaje Exige coraje Nos puede alcanzar Pero al sentirnos de nuevo Pensamos que suerte Poderte abrazar Que suerte Que tu historia Se enlace con tu historia Dentro del largo cuento De la humanidad Que suerte es vivir juntos El duelo y la victoria Vernos alzar el vuelo Y volvernos a encontrar Que suerte Que hoy la vida Nos atraviesa el cuerpo Busca mezcla de fuerza Y de fragilidad Conmigo y la guitarra Que avivan las memorias Te ofrezco y te recuerdo Que tú Eres mi hogar Y de la mano del tiempo Llegará el sufrimiento Y también la paz Y bajo una nueva Que el final De un ser Que vuelve a comenzar Hoy entregamos los cuerpos De mundos diversos Pero en realidad En tu voz Oigo mi voz Y descubro en tus ojos Tu mismo mirar Que suerte Que mi historia Se enlace con tu historia Dentro del largo cuento De la humanidad Que suerte Es vivir juntos El duelo y la victoria Vernos alzar El vuelo Y volvernos a encontrar Que suerte Que hoy la vida Nos atraviesa el cuerpo Busca mezcla de fuerza Y de fragilidad Conmigo y la guitarra Que avivan las memorias Te ofrezco y te recuerdo Que tú Eres mi hogar Gracias 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 Gracias.